Vamos a hablar de Atlas, cuya sinopsis dice Casi tres décadas después que el primer androide terrorista deja el planeta Tierra, un grupo de expertos intenta capturarlo Brad Payton dirige a Jennifer Lopez, Simo Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, entre otros Si les suena el nombre de este director, es porque ha trabajado varias veces con Dwayne Johnson, The Rock Estuvo haciendo la segunda parte de viaje al centro de la Tierra, Journey 2 que fue La Isla Misteriosa, hizo San Andreas, hizo Rampage también y ahora está colaborando con Jennifer Lopez Evidentemente es una de esas películas de ciencia ficción que no apuntan al público geek Es una cuestión de cómo podemos masificar este tipo de historias principalmente para explotar los efectos especiales y te puedas acordar a, no sé, en mi caso por lo menos me recordo a malas películas de Michael Bay de Roland Emmerich películas de sci-fi de Hollywood que quieren conquistar al mercado chino algunas de ellas son coproducciones como las películas de Meg sobre todo la segunda parte de esa franquicia y realmente se siente como una amalgama de varios elementos que hemos visto ya mil veces y lo más irónico, como decía mi primera impresión, es que se habla mucho de la inteligencia artificial esta película podría llamarse Algoritmo, Netflix, la película Atrás se llama el personaje de Jennifer Lopez que es una analista de terrorismo, es la número uno evidentemente del mundo es una mezcla de diferentes clichés en uno, principalmente de dos clichés por un lado el genio intelectual que no trabaja bien con otras personas que es súper obsesivo, egocéntrico pero tiene idiosincrasias coloridas un poco a la Sherlock vamos a decir, no sé, de Benedict Cumberbatch pero por otro lado también tiene cosas de cliché de personaje de acción desalineado, que no sigue las reglas, que insulta que es un poco campechano, no sé, Bruce Willis en Die Hard o el quinto elemento y después en la parte del antagonista tenemos a este personaje interpretado por Simu Liu que se llama Harlan, o sea ya empezamos mal con el nombre le hubiesen dicho la entidad como era en la última película de Misión Imposible creo que estábamos un poco mejor dicen Harlan como 30 veces y me estuvo rechillando bastante digo, es una nada de personaje me estoy preocupando por Simu Liu realmente las opciones o que le han ofrecido o que ha aceptado no han sido las mejores la gente debe estar suplicando a Marvel que arranque con Shang-Chi, segunda parte lo antes posible meten también a Sterling K. Brown y a Mark Strong que son excelentes actores que están para hacer mucho más que este paycheck olvidable pero lo peor pasa por el lado del personaje principal y la actuación de Jennifer López que es terrible yo sospecho que Jennifer López cuando no la nomina a la academia por su muy buen trabajo en la película Hassler ella se molesta, patea el tablero y dice, ah bueno, no me quieren nominar bueno, voy a ir al lugar opuesto y voy a hacer las peores películas que se me crucen por el camino hizo Marry Me, Shotgun Wedding The Mother, la madre de Netflix es bastante superior a esto Nibi, This Is Me Now esa especie como de mockumentary proyecto de vanidad que estrenó en Prime hace unos meses atrás y ahora tenemos esta película Atlas que está conjugando este elemento de el niño y su criatura o el niño y el robot y tiene que tener una dinámica de comedia tontita pareja-despareja que ya lo habíamos experimentado muchas veces ahora no es el androide no, no, es la inteligencia artificial y quiere sonar como algo novedoso pero no estás haciendo nada nuevo con eso es un poco como cuando George Lucas le cambió lo de alienígenas por seres interdimensionales en la película de Indiana Jones de La Calavera de Cristal pero se ven como aliens como alienígenas de siempre y todo es lo mismo le estás cambiando la etiqueta pero no estás haciendo nada nuevo con eso y lo que tiene que ver con la forma porque uno dice bueno, está desconectado el cerebro dejate llevar por el factor espectáculo efectos especiales pobrísimo pobrísimo efectos nivel Playstation Fede Álvarez ya hace 15 años que hizo Ataque de Pánico este corto que le valió el ticket a Hollywood al comienzo de su carrera y el nivel de efectos especiales que logró Fede en su apartamento está más o menos a la par con esta película que realmente por ese lado no no entiendo como ni siquiera los efectos básicos un relámpago no todo muy crudo todo muy crudo y tal vez lo único positivo que tengo para decir es que la película no cae en un pozo tedioso tan grande como por ejemplo la segunda parte de Meg en todo momento está pasando algo también siguiendo la fórmula algorítmica pero que te parezca interesante es otra cosa diferente señores y señores para resumir menos inteligencia y más artificio en lo que podría titularse algoritmo Netflix The Movie luego de dos horas de lugares comunes y ruidos CGI uno solo puede encogerse de hombros frente a un atlas debilitado débil en todo que sintieron ustedes al ver esta nueva película de Netflix déjenme saber en los comentarios Adiós